...con ansias, bueno... Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, dice. Esta letra tan sentida, ¿eh? Así que, ojo, ¿a quién se lo vamos a dedicar? ¿A qué se te dedica eso? Y a una persona muy especial tiene que ser. No tenés que dormir. No tenés que ser lento, para. ¿No? Ahí va, ahí va, va relacionando todo con tu piel. Quiero comer la torta también, puede ser. Escápate conmigo, May, vamos a comer la torta. Claro, claro, claro. Bueno, puesto número...